En el uso de la palabra la diputada Gisela Marciota, recordándole a cada diputado y diputada que cada minuto que se extienden es un minuto más de espera de quienes están afuera. Gracias. Gracias, Presidente. Voy a tratar de ser breve porque la mayoría de las cuestiones que yo venía a plantear, bueno, están planteadas por quienes acompañamos este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, pero sin embargo, y a pesar de que tenía preparado un discurso para este momento, pero que ya ha sido desarrollado por muchas y muchos de mis compañeros y compañeras, siento la obligación de aclarar algunas cuestiones que vengo escuchando durante la sesión, que celebro por un lado porque me parecía muy importante que un 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia para la Argentina, estemos debatiendo y que el Congreso esté con esta acción llevando adelante un tema que para mí debe ser una política de Estado. Sin embargo, escuché algunas falacias, algunas personas, algunos diputados y diputadas preopinantes que han faltado a la verdad y que me parece importante aclarar para que no haya confusión en los términos que venimos planteando, esto que tiene que ver con un proyecto que viene a legalizar la decisión de una mujer si quiere interrumpir su embarazo, que no quiere llevar adelante. Se habló de proyectos contradictorios, que estamos tratando proyectos contradictorios en esta jornada, uno tiene que ver con este que estamos debatiendo ahora y otro que vamos a debatir dentro de un rato que tiene que ver con el programa de los mil días. No son contradictorios, son proyectos complementarios y que vinieron a mejorar lo que se debatió en el año 2018. Me parece que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue muy contundente cuando vino el primero de marzo y ante la Asamblea Legislativa, se comprometió y hoy está cumpliendo con enviar este proyecto al Congreso de la Nación acompañado de este programa de los mil días, porque el Estado tiene que acompañar tanto a la mujer que decide interrumpir voluntariamente un embarazo como a aquella que decide continuar y no está en condiciones de afrontar esa continuidad durante el embarazo, durante esos mil días después con el desarrollo y el crecimiento del niño. Entonces no confundamos porque no son contradictorios, son complementarios. Se preguntaban también por qué en este momento, y hablaban de oportunismo político, y que por qué ahora, bueno, por qué porque el Presidente está cumpliendo con lo que prometió en la campaña y porque el Presidente está cumpliendo con lo que se comprometió en la Asamblea Legislativa. Y porque además es una urgencia, siempre que hay vidas que se ponen en juego es una urgencia que esto se trate y siempre es el momento para ampliar derechos en la República Argentina. Ampliar derechos no es un oportunismo político, sino que es una convicción con la que el peronismo siempre gobierna históricamente, y eso está haciendo hoy el Presidente Alberto Fernández cumpliendo con su palabra. Por otro lado, quería también aclarar que esta es una ley que no impone ni obliga absolutamente a nadie, como ya hemos escuchado en reiteradas oportunidades, explicar este punto que me parece central. No impone ni obliga a nadie, solamente garantiza el derecho a la salud pública de aquellas mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo por el motivo que sea y que no nos importa. Me parece central que el motivo no nos importe porque si no siempre se cuestiona en este caso a la víctima y se la criminaliza cuestionando de por qué quiere tomar esa decisión. Por eso me parece central que no nos importe el motivo y que se garantice el acceso a la salud pública. Por otro lado, sin embargo, quienes dicen que esta ley viene a imponer y obligar a las mujeres, por el contrario, el no acompañar este proyecto y el que esto no se convierta en ley, es lo que obliga y lo que le impone a las mujeres. Por ejemplo, le impone una maternidad no deseada. Por ejemplo, las obliga a un aborto clandestino. Y como si fuera poco, las condena a muerte. Y siempre son las mujeres pobres las que son condenadas a muerte por tomar estas decisiones de interrumpir un embarazo. Entonces me parece y les pido a aquellos diputados y diputadas que a lo mejor todavía están en duda acerca de su voto o que están votando y están pensando en votar en contra de este proyecto que viene a ampliar derechos y a garantizar el acceso a la salud pública, que es parte de los derechos humanos que hoy estamos celebrando y que no podemos celebrar si no garantizamos la dignidad humana y no hay dignidad humana sin acceso a la salud pública. Entonces le pido que revisen, quizás todavía estamos a tiempo de que revisen su voto y que acompañen este proyecto y que sea ley para que sea ley y que no se escuden detrás de un eslogan que a mí me parece que en el 2018 les sirvió para votar en contra y que ahora lo siguen utilizando para seguir votando en contra. Por eso revisen ese eslogan que es el de salvar dos vidas. Porque detrás de ese eslogan, en definitiva, lo que están haciendo es no salvar ninguna de las dos. Les pido que revisen y que nos acompañen para que esto sea ley porque no es obligatorio abortar ni interrumpir un embarazo porque esto sea ley, sino que lo que se va a garantizar es la vida de estas mujeres, que sobre todo son las mujeres pobres que no tienen el dinero para acceder a un aborto que les garantice no solamente su vida, sino a lo mejor en algún momento de su vida tener un embarazo deseado. Así que les pido que revisen y que hoy celebremos estos 70 años de los derechos humanos que se están celebrando a nivel internacional, la democracia que tenemos y que hoy se está ejercitando en este recinto. Les pido que nos acompañen, les pido que dejemos las creencias religiosas de lado porque dentro de este recinto todos y todas tenemos que gobernar para todos y todas los argentinos y argentinas. Muchísimas gracias, Presidente.